El cadáver de un hombre desnudo y en estado de putrefacción fue localizado la tarde del pasado jueves en los límites del fraccionamiento latinoamericano de Torreón. El oxizo, que se encuentra en calidad de desconocido, fue localizado por un hombre que caminaba a espaldas de las instalaciones del Simas Torreón, mismo que de inmediato dio aviso a los encargados del lugar. Ahí acudieron los policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Delegación Laguna 1 de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, que arribaron acompañados del personal de la Unidad de Servicios Periciales y el agente investigador del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios. Fue entre la hierba seca y crecida que los peritos ubicaron el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición y desnudo, mismo que presentaba algunas heridas en la espalda hechas por las espinas de las plantas del lugar, y que a simple vista no presentaba huellas de violencia. Debido a las condiciones del cuerpo, no fue posible que las autoridades obtuvieran una media filiación del fallecido, por lo que el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en calidad de desconocido. El Ministerio Público abrió la carpeta de investigación correspondiente a fin de conocer la identidad del fallecido y la causa formal del deceso.